Hola curiosos, bienvenidos a otro video, espero que se encuentren excelente. Comencemos. En los últimos días, el nombre de S for Miller ha estado en boca de todos. Eso se ha debido a varias razones. Uno de los principales, por supuesto, ha sido el lanzamiento de animales fantásticos Los Secretos de Dumbledore, donde interpreta el papel de Credence. La segunda razón se debió al hecho de que más recientemente Miller, que usa los pronombres ele y todes, ha sido arrestado en Hawái por conducta desordenada. Después de eso, salieron a la luz más acusaciones, ya que los medios informaron que en el paso de un mes, la policía fue llamada 10 veces con respecto al comportamiento de Ezra. Aunque, ¿qué pasó exactamente? ¿Ha habido alguna vez otros actos preocupantes de la estrella en el pasado? ¿Qué consecuencias se enfrentaron por su comportamiento? ¿Podría el actor perder su papel en la próxima película de Flash? ¿Y por qué algunos piensan que se les debe colocar una tutela temporal? Quédate con nosotros hasta el final para conocer las últimas noticias con respecto al actor de la Liga de la Justicia. Pero antes de continuar, no olvides darnos un pulgar hacia arriba y suscribirte a nuestro canal para mantenerte al día con las últimas noticias de las celebridades. Desde hace un tiempo, Miller era conocido por romper las normas de género, con la forma en que se vestía y por hablar abiertamente sobre su identidad. En 2018, cuando se le preguntó al actor sobre la forma en que se presentaba y sus pronombres, Ezra dijo que se sentía cómodo con todos los diferentes pronombres. Aunque más tarde, en 2020, en una entrevista con GQ Style Magazine, la estrella reveló que ahora utiliza pronombres de género neutral debido al hecho de que se había negado a ser clasificado por género o identificado de alguna categoría. En lo que respecta a su carrera como actor, los papeles más destacados de Ezra incluyeron Credence, antes de mencionado en la saga de Animales Fantásticos, The Flash en la película de la Liga de la Justicia, así como una película independiente para el personaje que se estableció. Se lanzará en 2023, pero todo esto ahora tiene un gran signo de interrogación. Hablando de Miller y su moda, ¿por qué no echas un vistazo a nuestro video anterior donde vemos algunos de sus looks más icónicos? Puedes hacerlo dando clic en el enlace arriba, pero por ahora asegúrate de mirar hasta el final para conocer las últimas noticias. Entonces, ¿qué sucedió exactamente recientemente que el nombre de Miller ha estado en todos los titulares? Según informes de la policía de Hawái, el 28 de marzo el actor fue arrestado en la ciudad de Hilo después de un comportamiento desordenado. El domingo 27 de marzo el actor estaba en un bar de karaoke en la ciudad cuando comenzó todo este problema. Cuando reveló un informe, se habían agitado mientras otras personas en el bar cantaban, por lo que Ezra comenzó a gritarles obscenidades. Luego se acercaron a una mujer de 23 años que cantaba. La canción supuestamente era Shallow, originalmente interpretada por Bradley Cooper y Lady Gaga. En la película Nace una estrella. Y le quitaron el micrófono, pero esto no fue lo único, pues el comunicado también reveló que el actor luego se abalanzó sobre un hombre de 32 años que estaba jugando a los dardos. Esto llevó a que la estrella de Flash fuera arrestada al día siguiente, aunque más tarde fue liberada con una fianza de 500 dólares. Los usuarios de internet se ofendieron por esto, afirmando que para alguien con un patrimonio neto de 3 millones, una fianza tan pequeña no era mucho, y algunos incluso habían argumentado que si hubiera sido alguien que no era una celebridad famosa, su fianza probablemente habría sido más alta. Sin embargo, después del incidente del bar y antes de ser arrestado al día siguiente, Miller supuestamente se había metido en más problemas. Según lo informado por Sky News, fue horas después del incidente en el que el bar que Ezra fue arrestado, cuando la policía lo escoltaba desde una propiedad cercana. Los informes de los medios sobre esto varían. Algunos afirman que se estaba quedando con una pareja que vivía ahí, y algunos afirmaron que los visitó. Aunque lo que se ha confirmado es que la pareja había obtenido una orden de restricción temporal contra el actor. Al parecer, Miller irrumpió en la habitación de las parejas, donde amenazaron a la víctima masculina, y según los informes dijeron, te enterraré a ti y a tu esposa. Según los documentos obtenidos por la Associated Press, la estrella también fue acusada de robar algunas de las pertenencias de las presuntas víctimas, incluida una billetera y un pasaporte. El documento también decía que dado que se trata de una persona famosa y adinerada, la situación era más peligrosa ya que facilitaba mucho su acceso a las armas, así como la posibilidad de enviar asociados para hostigar al peticionario. Hablando con los medios, la policía de Hilo reveló que durante las tres semanas y media había sido contactado diez veces por incidentes menores que, según los informes, fueron cometidos por el actor. Eso supuestamente incluían filmar a personajes en una estación de servicio, negarse a abandonar el área de la acera de un restaurante y discutir con la gente. No se sabe cuánto tiempo estuvo Miller en la isla y cuál fue su razón de estar ahí. Si quieres saber de las celebridades que arruinaron sus carreras con su comportamiento, asegúrate de ver nuestro video anterior, pero por ahora quédate con nosotros para descubrir qué tipo de comportamiento cuestionable exhibió esta estrella en el pasado. El actor de 29 años nunca antes había estado involucrado en un escándalo de primera plana. Pero a la luz del arresto, algunos usuarios de internet están sacando a relucir algunos de sus comportamientos cuestionables en el pasado. Uno de ellos fue en 2011, cuando Ezra protagonizaba la película Las ventajas de ser invisible. En ese entonces fue multado con 600 dólares por poseer 20 gramos de la feliz planta verde y tenerla al aire libre frente a los miembros del elenco que eran menores de edad. Aunque habló sobre este incidente, en una entrevista posterior Miller dijo que no tenía nada de malo y agregó que no ocultaría que estaban fumando una sustancia herbal inofensiva. Hubo más incidentes desde el momento en que él era parte de la película y el siguiente presentaba a sus coprotagonistas Emma Watson y Logan Lerman. Según los informes, los tres se entregarían a traviesos viajes de unión mientras trabajaban en la película, que incluía reuniones musicales en sus habitaciones de hotel y música de los 90s hasta las 5 AM. Esto presionó un poco a Ezra, ya que al comentar sobre esto no se disculparon incluso cuando una familia que se alojaba en una habitación cercana a la de ellos se había ido con furia debido al alboroto que estaban haciendo. Cuando se trata de sus interacciones con los fanáticos, hubo algunas veces en que la estrella también fue atacada. Hubo un incidente de una Comic Expo en 2017 cuando un fanático que esperaba afuera le preguntó al actor si estaba bajo la influencia de alguna sustancia. Más tarde, el mismo fan preguntó si podía oler su aliento como prueba, en respuesta a lo cual Ezra lo había besado en los labios antes de preguntar. ¿Cómo olía? Si bien no se sabe cómo reaccionó el fan más tarde, si estaba de acuerdo con eso o no, algunos usuarios de internet habían tenido problemas con tal acción llamándolo a salvo. A la luz del arresto reciente, un video comenzó a circular en las redes sociales que mostraba a Miller aparentemente asfixiando a una mujer. Según informes de Barretti, el incidente tuvo lugar en Islandia en abril de 2020. En el clip se escucha a la estrella de Animales Fantásticos decir, oh, ¿quieres pelear? ¿Esto no es lo que quieres hacer? Luego se ve a una joven en broma preparándose para pelear mientras sonríe, pero luego en un giro de los acontecimientos, el actor de 29 años agarra a la chica por el cuello y se la ve arrojándola al suelo. Según el informe, la seguridad luego escoltó a Ezra fuera del edificio, aunque no se sabe qué sucedió después de eso o si alguna vez se presentaron cargos contra ellos. Al hablar de la filmología de Miller, también vale la pena señalar otra película que había protagonizado y que tenía algunos temas bastante violentos. La película de 2011 fue Necesitamos hablar de Kevin, en la que Ezra asumió el papel de Kevin, un tirador adolescente en una escuela. Al hablar de la película, el personaje dijeron que sentía una fuerte compulsión por conseguir el papel porque, y aquí citamos, yo realmente sentí que podía estar y entender la verdadera motivación dentro de Kevin y la falsa justificación que esgrime para cometer los actos que comete. Después de que terminó la filmación, el ahora joven de 29 años decidió guardar un recuerdo para sí mismo, ya que había guardado la ballesta de la película, aunque hubo otros problemas que los fanáticos vieron con esto en una entrevista. Estrella no ocultó su fascinación por las armas de fuego y afirman que todos deberían de tener una en su hogar, lo que hizo que algunas personas se sorprendieran. Pero por ahora volvamos al incidente más reciente que los involucró. Los efectos que están teniendo y si los informes de los medios sirven de algo, no es bueno. Se supo que los ejecutivos de Warner Bros y DC habían celebrado una reunión de emergencia después de su arresto para discutir el futuro de Miller con el estudio. Como informó Rolling Stone, algunas fuentes han afirmado que acordaron por ahora suspender cualquier proyecto futuro que involucre a Estrella. Supuestamente tiene más de un año antes de tener que tomar una decisión definitiva sobre una posible secuela de The Flash. Una fuente también dijo que incluso cuando filmaba en la producción del año pasado tenía frecuentes crisis en el set, y aunque no hubo gritos ni comportamiento violento, se describió al actor como perdido. Muchos fanáticos del personaje de Barry Allen, también conocido como The Flash, habían comentado que se deberían tomar medidas contra Miller y que deberían ser eliminados de la película y que el papel deberían dárselo a otra persona. Y la mayoría parece estar de acuerdo en que la persona debería de ser Grant Gustin. ¿Piensas que es una buena idea? Ya que el actor ha estado interpretando el papel del personaje del cómic durante mucho tiempo, comenzando en 2015 con el personaje para televisión de la cadena CW titulado Superhero Fight Club, series como Vixen, Supergirl, This is Legends of Tomorrow y Arrow. Y por supuesto sin mencionar la serie independiente de Flash, que se ha estado emitiendo desde 2014 y que ahora espera pasar a su novena temporada. Algunos fanáticos también declararon que Miller debería de perder su papel de Credence en cualquier otra próxima película de Animales Fantásticos como lo hizo sin embargo, no se ha hablado de volver a interpretar estos papeles ni ningún otro y también vale la pena señalar que la película de DC protagonizada por Ezra ya se ha filmado, por lo que volver a interpretar significaría tener que filmar la mayoría de las escenas una vez más. Y mientras los internautas esperan más noticias con respecto al futuro de Miller como actor en estas franquicias, muchos sugieren que hay algo mal con ellos y no de manera grosera. Algunos habían comentado lo que había estado sucediendo, afirmando que el actor necesita ayuda profesional y por su propio bien debería de ser puesto bajo una tutela temporal para que lo que sea que le esté pasando, ya sea algo malo con su salud mental, sustancias ilegales o alto porcentaje de bebidas alcohólicas, se puedan resolver y mejoren. Aunque por supuesto por el momento esas solo son sugerencias de fanáticos y ninguna persona oficialmente conectada con Ezra ha hecho referencia a una tutela o cualquier otra cosa con respecto a lo que está sucediendo. ¿Qué te parece curioso? ¿Qué piensas sobre la situación? ¿Crees que Miller debería de perder los papeles en las grandes franquicias que protagonista? ¿Crees que una tutela temporal le ayudaría? ¿Eres fanático de la actuación de Ezra? ¿Cuál crees que es la causa de su comportamiento? Comenta a continuación y como siempre no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.